...gritar a algún sapucay, lo hacen porque los vidrios son blindex, así que no se escucha nada en la vereda ni ningún lado, así que den rienda suelta a eso, ¿eh? ¿Estamos? Señoras y señores, disfrutamos de la música litoraleña con el dúo Chamamé. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Linda el cordeón, Roberto! ¡Qué lindo, Moni! Un aplauso grande para el club de Chamamé. ¡Vamos! Vamos a seguir, vamos a seguir chavoteciando. ¡Vamos, Moni! Buenas noches para todos. Feliz Día del Amigo para todos. Y en especial, un feliz cumpleaños a Bel, que es el feliz cumpleaños. Y nosotros nos estábamos en el curso para saludarlos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 La Biblia El corazón y las espargan a salir Así como no vayamos acá a los amigos de excesidad y pentear El corazón y las espargan a salir 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 El corazón y las espargan a salir